¿Tú lo coincides con que Coqui, con lo que dijo Coqui, que aquel que pida espectáculo lo votemos del estadio? Bueno, no lo vi, pero sí vi lo que trataron de, o sea, lo que dijeron en redes sociales, lo que rebotaron en redes sociales luego de la palabra de Coqui González acerca de... Acá está, cualquier persona que vaya a Matú te pide espectáculo debe ser retirado del estadio, lo dijo Coqui González en el programa de los renegrones, que creo que fue el día de ahí, antes de ayer. Yo lo sumo, yo generalizo un poquito más la situación, cualquiera que pide un espectáculo para ver un partido de fútbol que se largue del estadio, o sea, para mí es así en general, porque el, el, el... ver un partido de fútbol, un hincha, ¿para qué va a ver un partido de fútbol? Ojo, un hincha, dividamos el hincha de la persona que va a un estadio de fútbol por primera vez, o porque va porque se encuentra de viaje en ese país y ponte, pues quiere ver un alianza universitario, quiere ver un Boca River, quiere ver un independiente Racing, quiere ver un Barcelona Real Madrid. A ese hincha no le importa un carajo quién gane o quién pierda, simplemente va a vivir la experiencia de ver un clásico o de ver un partido en el país en donde se encuentra. Saquemos a esa persona de lado, a esa persona no lo tomamos en cuenta. Pero un hincha que va a un estadio, a ver un alianza U, a ver un Boca River, a ver un Racing independiente, un Real Madrid Barcelona, un Milan Inter, un Juve Inter, un Ajax, PSV, un este... lo que fuese, un Bayern Werder Bremen, un Bayern, un Borussia Dortmund, un Schalke 04, va al estadio para que su equipo gane. No le importa. Lo que se dé en el transcurso del partido. Va al estadio para que el hincha gane, para que el equipo gane. Entonces, se romantiza mucho el hecho del espectáculo y el hecho de que un equipo tiene que jugar bonito y que tiene que ser todo espectacular, porque hasta en los mejores momentos del Barcelona de Pep Guardiola, yo no sé ustedes, pero a mí ya me daba pereza ver al Barcelona. Me aburría, me cansaba. O sea, decía, puta, ¿para qué voy a ver si esto...? O sea, salen, arrollan a su rival y pues toque, 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 no me dan nada diferente. Es como que yo me aburría. Te soy sincero, me aburría. O sea, para algunos eso era espectáculo, ver cómo tocaban y movían a su rival de un lado para otro y las gambetas que te podía meter. Por ejemplo, yo he disfrutado más al Barcelona de Ronaldinho, de Rijkaard, que al Barcelona de Messi. Estoy muy sincero. Muy sincero. Pero claro, el espectáculo es un tema muy subjetivo, ¿no? O lo que tú definas como espectáculo es un tema muy, pero muy subjetivo también. ¿El hincha alianza para qué va al estadio? Para ganar alianza. ¿Te importa el cómo? En ese momento no. En los 90 minutos a nadie le interesa cómo se gana el partido. A nadie. Probablemente ya luego, en frío, en el análisis, en las chelas que te metes con tus patas en la esquina, o en tu grupo de Whatsappis, oye, ganamos, pero qué feo defendimos, ¿no? Sí, hay que mejorar mejor tal lugar o tal lugar, o cambiar a este futbolista de tal posición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los 90 minutos de partido, los 95, 96 o 97, a nadie le importa cómo se gana. Te importa ganar. Nada más. Nada más. Ya luego, si quieres, ya vamos a sentarnos en la... Oye, hay que mejorar esto, esto, esto y todo lo demás. Pero en los 90 minutos a nadie le importa. Solo te importa el resultado. Solo te importa el resultado. Ya sea ganando, ratoneando, ya sea metiéndote un yoga bonito como tal. ¿Hace cuánto no vemos un yoga bonito como tal? Ni siquiera el City de Pet Guardiola, que le ganó la final al Inter, jugando, o sea, recatadito, tranquilo, esa soncera del tiquitaca y todo lo demás lo dejaron de por medio, sabían que tenían que ensuciarse. Es así. ¿Tú crees que al Newcastle, que le ganó 4 a 1 al PSG, el PSG con los nombres que tiene, ¿tú crees que le interesó o que en la prueba el partido decía, no, tenemos que jugar bonito, hermoso, espectacular contra el PSG para ganarle porque es el PSG? No, le importa. Puta, si le hincha el Newcastle, te decía, vamos a ganar con 4 goles y con 4, por 4 corners, servillo, señor, vámonos, vámonos y ya está, cerremos todo. Ya está, ya está, boom, o sea, yo no comulgo nunca con la, o sea, a mí no me gusta la idea que se instaura de que, de que hay que ganar jugando bonito, jugar, también, ¿qué es jugar bonito? ¿Qué es jugar bonito? Es algo muy subjetivo. El Cholo Simbeone, jugar bonito es tener dolinas de 4 bien pegaditas, contra y te mato. Para Pedro Guardiola, jugar bonito es pin, toque acá, bascular la pelota de izquierda a derecha, buscar pases en la profundidad, boom, gol. Te gano por superioridad y te gano porque tengo el set 95% de posesión. Hay equipos que en la Premier, creo que fue el Brighton, la temporada pasada o esta temporada pasada, que ganó partidos teniendo el 10 o el 15% de posesión de balón, güey. O sea, literal, no lo tuvieron. Aprovecharon las dos, tres ocasiones de gol que tuvieron para guardar. Chao, señor, adiós, vaya. Quédese con su toque, 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 toque como enfermo, que no lleva para absolutamente nada. Toque con profundidad, no te sirve nada. Pregúntale a España contra Marruecos. Toque, 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 pim, penales, chao, adiós. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Ahora, ahora, o sea, estamos en un, vivimos en un mundo tan polarizado de contradicciones, que tienes, por ejemplo, a un chubolo barcos de boca, que le está haciendo el cagadón a Palmeiras en la Libertadores, y se para encima del balón, no es, está cachero, este, quiere, este, tirar lujos innecesarios, y demás. Total, no quieres espectáculo. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? César Pérez, con las disculpas del caso, pero no comparto tu idea. Yo como hincha, quiero que mi equipo gane jugando bien y siendo superior a los rivales. Papi, si ganas los partidos, eres superior al rival. Punto. Punto. La tabla te dice que fuiste superior al rival. El resultado de los tres puntos te dicen que fuiste superior a tu rival. No ganas puntos y no ganas campeonatos jugando más bonito que el del frente, ¿eh? Lo ganas ganando los partidos, y los partidos los puedes ganar como jugando muy bonito, o jugando al guerrazo y ganándolo. Toda la vida, toda la vida, no vas a ganar un partido jugando bonito. Ni toda la vida vas a campeonar jugando bonito. Porque las cosas caducan. Porque te agarran el, 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 te agarran la pulseada. Porque así como tú tienes un estilo de juego bonito, el del frente te planta uno feo y te gana. ¿Y dónde quedó la belleza de tu fútbol? Si ganas el partido, ya fuiste superior a tu rival. No hay, no hay, no hay más discusión. No hay más discusión. ¿O tú crees que el hincha que pierde ve las estadísticas del partido y dice, mira, 10 remates contra 5 del rival. 90% de posesión. Dos remates al palo, producto de dos chalacas. Qué tranquilo me siento. No importa, se perdió. Pero qué tranquilo me siento. No, pero no. El del frente dice, puta, eres un huevonazo. 90% de posesión. De dos chalacas y no las metiste. Y yo te gané con, con un cabezazo en la última jugada. Ahora, respeto tu, respeto tu, respeto tu, respeto tu, tu posición, respeto tu posición, hermano. Pero vuelvo y repito, la superioridad te la dicta quien gana el partido. Punto, ya está. No hay nada más. ¿Por qué? Te lo dice la tabla, te llevaste los tres puntos, sigues puntero. Tan simple, tan simple y sencillo como eso. Por ejemplo, Perú y Dinamarca. Perú y Dinamarca del Mundial. Ustedes hubieran preferido mil veces meter una de las 30.000 que tuvimos y jugar asquerosamente mal. O volver a repetir ese mismo partido en el que nos comimos y fuimos recontra superiores a Dinamarca, pero lo perdimos. Yo prefiero jugar hasta el perno y meter una de todas las que tuvimos y ganarla a Dinamarca. No me importa si hubieran sido superiores a nosotros. Nosotros fuimos superior a Dinamarca. Lo pasamos por... Nos meamos encima de Dinamarca. ¿Qué nos llevamos? Nada. Tristece y desilusión. El fútbol no siempre gana el mejor, por eso apasiona a multitudes. Pero un equipo demuestra su superioridad cuando domina los partidos. Vuelvo y repito, hermano. Nadie se sienta luego de terminar un partido a decir Fui superior a ti teniendo 90% de posición. Perdí 2-0, pero fui superior a ti. Y el otro te dirá, puta, qué payaso eres. Ya, güey, ya, cuñado, vaya con su 90% a otro lado. Me has hecho acordar esto. Me habla mucho del nivel de juego de Boca. Vos, que sos uno de los referentes del plantel, ¿cómo juega este Boca? ¿Te gusta cómo juega? ¿Juega bien? ¿Juega mal? ¿Gana porque tiene suerte? ¿A vos te gusta? No, a mí no. ¿Tiene suerte? Un poco. Hace 50 partidos tiene suerte. Está bien, por eso te pregunto a vos. Cada uno puede opinar lo que quiera. ¿Tu opinión cuál es? La mía es mía, me la guardo para mí. Creemos que somos el mejor del país. Sí. Somos el único equipo que está en la final de la Copa Argentina. El único equipo argentino que está en la semifinal de la Copa Libertadores. Y somos el único puntero del fútbol argentino, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros jugamos mal, y si a vos no te gusta cómo jugamos nosotros, ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿cómo juegan los otros 18 equipos de fútbol argentino? Peor que Boca. ¿Hace cuánto? Bastante tiempo. El campeón del torneo pasado fuimos nosotros. Sí, es cierto. Y ahora estamos primero solo. Es cierto. Seremos menos malos que los demás. Ahí está, papá. Nadie se acuerda al que juega bonito si no hay resultados de por medio. Nadie. Absolutamente nadie. En el fútbol, ¿se acuerda? Quien se llevó los tres puntos. Quien te ganó el partido. Nadie retrocede atrás para mirar y decir, uff, qué tal meada, qué ricos pases le metimos, 90% de posesión, con ricos jugamos. No, voltean a decir, te gané, punto. Ya está.